Las cataratas del Niágara se declaró en estado de emergencia. Las cataratas del Niágara esperan la mayor concentración de personas en un día, superando los registros anuales por el fenómeno astronómico. El alcalde de Niágara Falls predice el día con más visitantes en la historia de la ciudad. La región del Niágara, en Ontario, Canadá, ha tomado una medida preventiva al declarar estado de emergencia frente a la expectativa de una inusual afluencia turística debido a un eclipse solar total el próximo 8 de abril. Este acontecimiento astronómico, el primero de su índole que toca la provincia desde 1979, ha generado una anticipación sin precedentes, motivando a hasta un millón de visitantes a planificar su estancia en esta área, conocida principalmente por sus famosas cataratas. Declaramos el estado de emergencia no por temor, sino por precaución, afirmó el presidente regional de Niágara, Jim Bradley, en un comunicado destacando la importancia de fortalecer las capacidades de la región para salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros residentes y visitantes. Esta medida, según indica la declaración oficial, permitirá a las autoridades locales disponer de herramientas adicionales para manejar de manera eficiente cualquier escenario que pueda surgir debido a la masiva congregación de personas. El alcalde de la ciudad de Niágara Falls, Jim Diodati, también compartió su perspectiva, afirmando que se espera con mucho la mayor multitud que jamás hayamos tenido. A modo comparativo, mientras un año típico ve pasar alrededor de 14 millones de turistas a través del Niágara, solo en este singular día se anticipa hasta un millón de personas. Diodati resaltó la magnitud de este evento, destacando las cataratas del Niágara, situada en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, como uno de los mejores puntos para observar el fenómeno según fue catalogado por National Geographic. El eclipse seguirá una ruta impresionante, antes de maravillar a los visitantes, comenzando en la costa pacífica de México, en horas de la mañana, cruzando de manera diagonal los Estados Unidos desde Texas hasta Maine, para finalmente salir por el este de Canadá en la tarde. El eclipse solar total cruzará América del Norte, oscureciendo el cielo durante varios minutos. Este evento astronómico único ha generado gran expectación, especialmente en Estados Unidos, donde dos zonas han declarado estado de emergencia, el Condado de Bell, Texas. Se espera que este condado sea el mejor lugar de Estados Unidos para ver el eclipse, según la NASA. Las autoridades locales anticipan la llegada de hasta 200.000 visitantes y han declarado un estado de desastre local para gestionar la afluencia de forma eficiente. Se recomienda a los residentes prepararse con anticipación, reservar alojamiento, planificar rutas de viaje y obtener gafas especiales para eclipses. Condado de Kaufman, Texas, situado al este de Dallas, este condado también se encuentra en la trayectoria del eclipse. Las autoridades han declarado un estado de emergencia desde el 5 hasta el 9 de abril, para garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes. Si bien Estados Unidos se prepara para el evento, México también tendrá la oportunidad de disfrutar de una vista privilegiada del eclipse. La NASA ha elegido a Mazatlán, Sinaloa, como el mejor lugar del mundo para observarlo, gracias a su combinación de duración máxima, claridad del cielo y ubicación geográfica. Yo soy Jesús Panda, y muchas gracias por haber visto el video completo. Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video amigos.